Bueno, maestro, en esa época no estaban las orquestas tan polarizadas como hoy que... Bueno, es que fue la radio que en los años 80 empezaron a... Digamos, las 20 latinas, no sé qué, solamente polarizaron en salsa merengue, salsa merengue. Entonces, las orquestas tropicales de Colombia, y bueno, estamos hablando de Bogotá, que antes tocaban la música tropical, sus raspitas, sus porros, sus cumbias, sus gaitas... ¿Qué pasó? Nosotros, la idea de nuestra orquesta fue, o nos encaminamos por la música sureña. O sea, nosotros éramos reyes en Nariño. En Nariño, nuestra música, la guaneña, la guandera, la flor de Amapolita, me alejé llorando. Todos estos temas eran de la orquesta, o son de la orquesta de los nada que ver. Y esa era la línea de nuestra orquesta, que era diferente a las demás orquestas de música tropical. Muy bien, o sea, que me imagino que ustedes irían a los carnavales de blancos y negros, en Nariño, en Pasto, Ipiales, todo eso por allá. Amigos, miren, es que el son sureño es como especie de un bambuco, pues, acelerado, ¿no? Es una especie de bambuco en su compás de sesos octavos. Cha, cha, intu, cha, intu, cha, intu, cha. Por ejemplo, la guaneña. Ta, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ra, ra, ra. Claro que eso es un tema histórico, tiene una historia largo, pero bueno. Entonces, ustedes tuvieron la línea de tocar música en música tropical. O sea, cuando innovamos, porque realmente la música colombiana se centraba mucho en la costa atlántica. Sí, sí, en el Caribe. La música del Caribe. Gaitas, porros. La idea de que nosotros, pues, por eso pegó tanto la orquesta, porque era algo diferente. Claro, claro. Entonces, tuvieron acogidas en Nariño. Sí, incluso viajamos mucho al exterior, en Estados Unidos. Estuvimos en Santiago de Chile. Estuvimos en Venezuela, en México, en varios lugares. Bueno, ¿y qué sitios acá en Bogotá puede recordar dónde tocaba esta orquesta? ¿En clubes, en hoteles? Supongo que no tocaban en tabernas, ¿no? No, sí, claro que sí. Sí, nosotros estuvimos, como te comento, estuvimos también donde Fades Osman, y trabajamos mucho para las festividades de todas las empresas para los fines de año. Ok, bueno. Y las festividades en todos los pueblos del país. Tú sabes que, por lo menos, Colombia tiene esa situación de que de enero a diciembre hay festividades por todo Colombia. Sí, sí, sí. Entonces, tuvimos esa dicha de poder trabajar bastante. Muy bien. Oiga, ¿usted a qué atribuye? ¿Dónde se dio este cambio? ¿Por qué ese bajón de las orquestas? En su concepto, ¿qué ha pasado en estos últimos, llamémosle, 30 años? Insisto, muchas orquestas se polarizaron. ¿Qué quiere decir polarizado? Claro, que solamente su repertorio está basado en merengue dominicano y salsa rosa, o bueno, salsa comercial. ¿Qué pasó con las orquestas? Perdieron identidad, algunas desaparecieron, otras están vigentes y por ahí escasamente pronto sale un baile y se reúnen, en fin. ¿Qué pasó con el movimiento? La música tropical sí bajó mucho, la salsa se ha mantenido, la salsa ha sido algo que se ha mantenido con vigencia porque traen muchos grupos de extranjeros y aquí hay unas 4 o 5 orquestas de salsa buenas, pero la música tropical sí ha decaído bastante por el asunto de que se ha metido mucho el reggaetón, se ha metido la música popular y pues todo tiene su cambio, pero yo pienso que seguramente más adelante esto va a ser como un buen verán, va volviendo a sus cauces, ¿no? Pienso yo y aspiro a que así sea. Bueno, entonces mencionemos entre otras, ¿qué agrupaciones había en esa Bogotá de los años 70, 80, que usted recuerde? O sea, colegas, mencionemos algunas. Los 8 de Colombia, los Reales Brás, los Univox, los Univox, los Univox todavía están vigentes, con Airo Espina, los Univox, los Número 1, una orquesta que había, los Feos, Los Feos de Colombia, claro. Sí, los Diferentes, los Diferentes, también donde estuvo mi amigo Yesid Pérez. ¡Oh, Yesid Pérez! Yesid Pérez es una de las estrellas que se mantiene. Sí, sí, un personaje. Sí. Ahora tiene su charanga. Sí. Y había bastantes, bastantes orquestas, de las más nombradas, las que le estoy diciendo, de muy buen nivel artístico. Claro, claro. Los Hermanos Rey, no sé si los conociste. Claro. Los Hermanos Rey, Armando Escobar y su cuarteto. Sí. Bueno, había muchas orquestas, muchas orquestas muy buenas. Entonces había trabajo para todos los músicos. Sí, en ese tiempo se trabajaba. O sea, en diciembre un músico tenía una temporada de... Había algo muy particular, de que cada orquesta tenía sus propios músicos. Ok, ok. No había tanta piratería. No había... Sí, cada orquesta ensayábamos todos los días. ¿Cómo? Esto era un trabajo de diario, porque nosotros ensayábamos todos los días, grabábamos todos los días y nos presentábamos dos, tres veces en la semana. Entonces tuvimos la suerte de ser una orquesta que trabajó muchísimo. A nivel nacional e internacional, como dice Jorge Barro. Muy bien. Sí. Bueno, Master, yo no sé qué se nos queda, seguramente, ¿qué otras anécdotas musicales podemos...? No, pues de anécdotas, pues todas las anécdotas que se viven en una orquesta, los viajes, los hoteles, las presentaciones, el público, las filas de la gente haciendo filas para ir a vernos, son recuerdos muy gratos, muy gratos y que hoy en día pues ya es diferente, incluso ya las presentaciones se hacen es a nivel de estadios. Así es. Pero en ese tiempo teníamos algo más cerrado con un público en salones. O sea que el público valoraba, pagaban bien, digamos. Claro, claro. Bueno, usted considera que, bueno, muchos factores influyeron para que este movimiento de orquestas también bajara un poco. Mencionemos, entre otras, bueno, hubo, voy a mencionar tres, cuatro, cinco y usted también me complementa. Bueno, aquí hubo una crisis del apagón en el año 91, eso también influenció. Bueno, también hubo crisis económica porque esto de orquesta, no nos echemos mentiras, en los años 80 aquí en Colombia, bueno, los dineros calientes, eso a todo el mundo, las orquestas, los mariachis, esto. Claro. Nosotros trabajamos mucho para esa época porque la gente que tenía plata pues pagaban y en ese tiempo había otra cosa que uno iba a trabajar seis horas y resultaba trabajando doce. Así es. En un solo baile hacer doce horas eso era... Toquen y toquen, tranquilo. Eso era una dicha para uno porque económicamente nos sonreía la vida. Así es, a todos, a todos. Entonces, no solamente la música, en todas las instancias del país el narcotráfico permeó el dinero, pues, dineros calientes, eso es una realidad. Sí, pues, sí. Bueno, los cambios tecnológicos, también llegó la secuencia, eso también bajó un poco la música en vivo. Sobre todo para los instrumentistas, ¿no? Porque uno de cantantes pues finalmente lo hace con secuencia o con lo que sea. No me gusta mucho, pero esa época era muy bonita, lo que yo te digo, de que las orquestas tenían sus músicos, prácticamente eran empleados de una empresa, una empresa musical. Bueno, Máster, entonces, para ir cerrando y agradeciéndole, no sé, ¿qué mensaje le dice usted a... usted todavía está vigente? Claro que sí, claro que sí, nosotros seguimos vigentes y estamos para lo que se necesite. Nuestra orquesta nos nada que ver. Ah, nos nada que ver, todavía está vigente. Claro que sí, nosotros nos siguen llamando, tenemos una muy buena clientela en todo el país, lógicamente no con la misma, con el mismo ímpetu de hace unos años, pero estamos vigentes e invitarlos para que se acuerden de nuestra orquesta y nos busquen por nuestras redes. Bueno, amigos, ya lo vieron, muy cortico, pero este es el aporte de grandes cultores de nuestra música tropical colombiana. Estamos aquí compartiendo la fiesta de Asimpro, entonces queremos que esto, pues, es un patrimonio y que no se pierda, pues, todo esto está transformado. En fin, estamos viviendo otros tiempos, otras generaciones, pero, hombre, la música tropical vale la pena, un baile con una orquesta en vivo, en un pueblo, en una tarima, en un salón. Entonces, una invitación a los clientes que contraten las orquestas, no es lo mismo, y con todo el respeto, todo el mundo tiene derecho a trabajar una secuencia, alguien que oprima un botón y alguien que cante, pues, hombre, pero lleven músicos, por lo menos. Si van a llevar una secuencia, que vaya un saxofonista en vivo, que vaya un conguero en vivo, que vaya un pianista en vivo, pero no oprimir un botón, suena la música y esa es una orquesta digital. Bueno, eso con todo el respeto lo decimos, entonces, ojalá que vuelva este movimiento de la música en vivo. Claro que sí, nuevamente la invitación para que estén pendientes de las orquestas que no pasan de moda. Las orquestas siguen sonando y la música sigue gozando, la gente sigue gozando con nuestra música.